El 4 de noviembre de 2022, aquí en Santo Domingo, hubo un gran diluvio. Llovió muchísimo, más de lo normal. Lo que tuvo como consecuencia es que muchas casas se inundaron. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Normalmente no esperamos eso. Las casas no están preparadas para recibir esta cantidad de agua. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Tratar de que las casas nuevas, las casas que vamos a construir ahora, no sufran de esto. Y yo le voy a dar una idea que le va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el agua. Muy bien, miren, recientemente, el 4 de noviembre de 2022, aquí en Santo Domingo, hubo un gran diluvio. Llovió muchísimo, más de lo normal. Dice la prensa que hace 40 años no caía tanta agua. Y este hecho, lo que tuvo como consecuencia es que muchas casas se inundaron. Muchas casas el agua le llegó, se le entró por la terraza, se le entró por la cocina. Muchos de nosotros que tenemos propiedades ya vivimos esto. Y yo sé que lo que estuvieron aquí, después se pueden dar cuenta de esto que estoy explicando. Y uno dice, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Normalmente no esperamos eso. Y como no los esperamos, no esperamos que eso pase, las casas no están preparadas para recibir esta cantidad de agua. Y por eso se entró el agua hacia la sala, hacia el comedor, hacia el baño. Y todo lo que tenía adentro, pues entonces tuvieron problemas. Se dañaron las alfombras, se dañaron los muebles. Hubo muchos accidentes. Entonces, es muy importante, y yo lo vengo diciendo hace tiempo, tratar de que las casas nuevas, las casas que vamos a construir ahora, no sufran de esto. Y yo le voy a dar una idea que le va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el agua. Fíjense, miren. Conceptualmente, el agua siempre va a tomar el sentido de la gravedad. O sea, cuando cae agua en un punto como este, y cae agua aquí y aquí, el agua va a tratar de, por gravedad, bajar, y se va a comenzar a posar aquí, porque la gravedad la baja. Yo sé que esto lo hemos entendido, pero muchas veces, conceptualmente, no lo vemos en la ciudad. Entonces, como el agua la empuja, va a tomar el punto más bajo. Así mismo en la ciudad, vamos a entender que esta es la lluvia, vamos a entender que esta es la calle, el punto más alto de la calle, y vamos a entender que estas son dos casas, dos escenarios. Hay una casa que se hizo por debajo del nivel de la calle. Normalmente esto pasa porque cuando construyeron la casa, quizá el nivel de la calle era este. No habían asfaltado todavía. Y construyeron la calle por debajo del trajero, quizá el trajero no era así. Entonces, cuando llueve, cuando cae la lluvia, cuando comienzan a bajar las gotas, pues entonces todo el nivel de agua, como el agua que cae aquí va bajando, como pasa aquí, va bajando y va entrando a las casas. Y lógicamente, esta agua que entra se ve impulsada porque este punto que está aquí es más alto y ahí se llena eso de agua. También se llena porque bajan aquí a los tubulares, los tubulares se llenan de agua, va subiendo, llega un punto que ya se tapa. O si viene mucha basura, se tapa aquí. Entonces, por esta razón, el agua que cayó también de los techos, se va acumulando en estos puntos, se va aglomerando, la calle va bajando y esto hace que el agua busque su nivel y ese nivel se encuentran entonces las casas y por ende se inundan. Y esa decisión de no calcular la altura de la casa, fallamos. Yo sé que muchas de las casas ya estaban calculadas. Lo que no estaba calculado es esta sobre cantidad de agua. Entonces, entendiendo lo que ya ha pasado en la historia, lo que pasó el 4 de noviembre de 2022, ahora tenemos que reformular el diseño de las casas y subir las casas un poco más. De manera que cuando llueva, y este sea el nivel de calle, si yo proyecto el nivel de calle hacia la estructura de la casa, pues entonces, aunque se llene aquí los ductos, aunque el agua me la empuje hacia los lados, pues entonces que no esté sobre el nivel de la casa. Y ese nivel extra normal que pasa cada 40 años tampoco me afecte porque entonces la subo, de manera que el agua se me mantenga aquí. ¿Me entendieron? Entonces, de ser así, la casa sí está preparada y se mantiene seca. Esto mismo va para el tema de los apartamentos. Si tenemos el lobby del apartamento, la entrada por debajo del nivel, pues en un momento el agua se va a llegar, como a todos nos pasó. Veo muchas noticias que también el apartamento que pasó. Entonces, debemos de subir. Ya el tema de los parqueos o tejados tiene otro manejo. ¿Ok? Lo importante es las personas, las estructuras, la vida, aquí, que sean realmente muy eficientes en estos fenómenos, porque para eso es que estamos prediseñando las casas, para evitar estos gastos, estas consecuencias. También es muy importante saber que el nivel de calle no lo puedo tomar sencillamente de la calle que está frente a mi casa. Le explico. Cuando yo vivo en un nivel alto, mi calle es así y baja, normalmente vamos a tener casas que están aquí y vamos a tener también casas que están aquí. Si yo estoy en una pendiente, ¿ok? El punto más bajo de la pendiente es el que se va a llenar. Entonces, yo tengo que tratar de no tomar el nivel de calle del fenómeno, sino hacia donde va la calle. Y desde aquí tomarlo en consideración, porque el agua que está en las rampas, si esto fuera una rampa, iba bajando. Si esto fuera una rampa, iba bajando, también me va a afectar a mí. La idea es poder ser preventivo. Tampoco se trata de subir tanto la casa hacia arriba que generemos un gasto innecesario en estructura. Pero tampoco ponerla por debajo del nivel, a nivel del suelo, que entonces nos genera un problema. Buscar el punto de equilibrio entre el nivel del frente de mi casa y la calle más alta que quede en la zona. En este punto de equilibrio, a la mitad me puedo encontrar yo en mi nivel de estructura. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Ok, porque normalmente cuando pasa una vez, vuelve a pasar. Entonces, este consejo le va a ayudar a poder discernir y a que evitemos esas consecuencias y todo ese gasto de dinero. Muy bien, yo soy la Quinteto Calderón, especialista de diseño de construcción. Me puede inscribir su comentario ahora aquí, en nuestro canal de YouTube, también en nuestro WhatsApp. Una nota importante. Yo sé que muchos ya tienen sus casas y yo sé que ya esto lo pasó. Ya esto le pasó. Remediar, levantar, esto no es tan sencillo. En algunos casos se puede hacer algo, en otros casos ya no se puede hacer algo. Cada caso es diferente. Entonces, yo les pido, si les parece bien, si les pueden compartir este contenido a algún familiar, a un amigo, a alguien que le ayude, para que así que pueda encontrar discernimiento. Nos vemos en el siguiente video. Chao.